Salomón Carmona 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 Llegado un auxiliar de tiempo completo que esté allí en la delegación para recibir todo tipo de cosas pequeñas que no requieran verte a ti personalmente. Por ejemplo, pedir focos. No necesita uno ir a Yuride, hombre. ¿Para qué ir a Yuride? Para un foco. Para pedirse a la Presidenta, no le veo caso. Para pedir algunas otras cositas, incluso los de La Calera, los de aquí de Jacales, los de San José, que ahí vayan y que depositen su solicitud y que de ahí esté ahí un teléfono con los directores de la Presidencia y que empecemos a trabajar como debe de ser, de una manera modesta. No a la antigua, no a la antigua, hombre. ¿Por qué tiene que estar llena la antesala de un Presidente para pedirle cosas que son sencillas de resolver? Sobre todo con una persona... O algo así. ¿Están bien? Bueno. Sí, Salomón. Estamos pidiendo... Estamos pidiendo bien... Una calle para mí. Es una decisión. Una calle para demostrarlo para mí. Hay otra mayoría, pero es una cosa que no le hagan cuánta hay. ¿Por qué vamos a hacer aquí? Incluye un... Nueve años, un árbol que se he lidado y luego derece. Es de lo que llegamos a nosotros. Una calle para él no se ha tenido nada. Pero para adquirir nosotros, si hay una conversación, es una gran audiencia que tiene que ver aquí con ahí con la Vida. Me agradece muchísimo. A nuestros cuentos, nosotros vamos a buscar obras, por fuertes de la volvía y de la sala. y todos nosotros juntos voy a invitar a que se digan que nos ayuden a pagar los buquitos que vamos a ir y por ese lado, porque los arquitectos de Cerano para alto pero por supuesto que nos podemos llevar a la nueva localidad son no de cargar a ustedes todo el lugar queremos llevarla como como dices tú y que tú tienes y si yo también lo entiendo nosotros vamos a buscar de una forma, ya vamos con el continué el próximo gobernador vamos a tratar de estar nosotros presentes un miembro a dos en Iplanet, en Coplanet y en el Coplanet pues es obvio en el Coplanet vamos a solicitar que nos permita estar una persona por colonia así como lo están haciendo en Yuridia en Yuridia vamos de la Coya vamos de no sé dónde aquí también nosotros queremos que vaya un representante del modelo, que vaya otro representante de la Vallacota que va otro representante de los que y me indí y bueno yo creo que es justo todo eso lo estamos pidiendo estamos pidiendo dos agentes de tránsito que vivan aquí en Cerano dos agentes de tránsito que vivan aquí en Cerano tenemos un problema con domingo y todos los días aquí en la calle en Cerano ese es el lugar de paso desde el que estamos sacando no te damos hay una idea en el mes de diciembre como es aquí la cosa para llorar no es mucho pedir salmón no es mucho pedir queremos pedirles a los del ayuntamiento que nos hagan el favor de otorgarlos el 5% nada más el 5% de lo que se gasta en la casa de la cultura es una cosa buena Cerano es un lugar muy grande por cierto no es gran cosa para que nosotros podamos aquí darles a los alumnos que están aquí pues aprendiendo el baile y todas esas cosas comprarle sus este indumentos y todas esas cosas por favor si tenemos los otros es el 5% estamos muy agradecidos por otra vez Nacho quiero perdonarte lo agradezco mucho porque nosotros hemos visto en esta ocasión y en este grupo que nos hemos sentido bienvenidos en el día de los libros me siento muy contento porque gente como el amigo Nacho de verdad feliz de habernos brindado su apoyo de una manera desintensable y abriéndonos las puertas ya para el gobierno del Estado es a mi lado yo lo respeto mucho a mi amigo Nacho estoy muy agradecido y a todos ustedes también que lo están viendo ustedes no nos sentimos hostilizados no nos sentimos hostilizados como con otros partidos nos sentimos bienvenidos y entonces ahora que ya estés tú en la silla te rogamos que los delegados no nos van a desenterrar hasta esto yo digo que hay antes una para la gente única y corriente y que hay otra vida para los delegados y yo creo que es lo justo pasa uno pasa un delegado pasa otra pasa un delegado y de ese modo no tienen dos horas allí haciendo desenterrar y menos que abuelen ahí con el secretario personal que a veces sí nos invocan con otros presidentes diputados nosotros ya estamos en este contacto con los diputados que le hacen diputada el diputado local entonces francamente a todos los de serano yo digo personal de una manera sincera hasta por conveniencia de nosotros sabiendo quién va a ser el gobernador sabiendo que el gobernador va a ser del par porque no va a decir que no va a ganar si no es francamente por lo que le quedamos nos conviene sabiendo como presidente municipal o sea francamente si usamos la cabeza y usamos el corazón tenemos que votar con la boca buena yo pienso que se veía yuviria ya nosotros queremos también que aquí en adelante que yuviria nos tenga a nosotros y nosotros a ellos como un aliado y ya todos estamos como sentiéndonos como peleados como que llega uno allí que dice mira ya vienen a chingar estos y que todos quieren ese cabrón y serano esas frases queremos que ya tienen y una vez por todas que arrancar creo que no nos merecemos ustedes y yo diría no sabían que serano es más grande que varios municipios de Guanapato estoy seguro que no lo sabían que somos más grandes que varias cabeceras municipales de Guanapato estoy seguro que no lo sabían ni siquiera quién serano entonces somos un pueblo que por sí solo ha ido creciendo y se ha ido sosteniendo y creo que tenemos todo para llegar a hacer lo del municipio libre no lo tenemos como un proyecto así como que ay tenemos no 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 la fuerza es que logramos no 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 si se puede bueno lo único que te explicaremos aquí es que no se explica y más adelante si me voy a decir cambiar la ley y que nosotros sigamos el municipio libre pues no más no se explica por favor ahí con el ayuntamiento y con eso y pues aquí termino yo mi intervención muchísimas gracias aplaudimos la presencia y la incorporación en este proyecto del amigo del presidente del comité municipal en nuestro partido la acción nacional el licenciado Chava Gallardo gracias Chava por estar aquí con nosotros pasemos y vamos a entregar Chava te pido de favor Chava los leyes con las palabras Chava 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 ¡Gracias!